Con mi canto yo, expreso a ti mi amor Señor Con mi canto yo, expreso a ti mi amor Señor He aprendido a amarte y a servirte por amor He aprendido a amarte y a servirte por amor En el desierto yo te conocí como mi amado En el desierto yo te conocí como mi deseado En ese día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo En ese día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo 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 Con mi canto yo, expreso a ti mi amor Señor Con mi canto yo, expreso a ti mi amor Señor He aprendido a amarte y a servirte por amor He aprendido a amarte y a servirte por amor En el desierto yo te conocí como mi amado En el desierto yo te conocí como mi deseado En ese día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo En ese día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo 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 ¡Gracias por ver el video!